Los poderosos caballeros dorados, guardianes del santuario y los doce templos han sido derrotados. El fin de los tiempos ha llegado con la resurrección del señor del mal y dueño del infierno, el mismísimo Lucifer. Su único fin en toda esta galaxia es superar y someter a los dioses mismos, y para perdonar a toda la raza humana, solo exige una condición, la vida de la diosa Atena. Amigos, corran ahora a sus cines para presenciar esta gran batalla. Saint Seiya, los guerreros de la última cruzada sagrada. ¿Y ustedes, han sentido alguna vez el poder del cosmos?